Hola, buenas noches, y bienvenidos a una nueva parte de este diplomado. Me presento de nuevo, aunque ya seguramente me conocen, mi nombre es Alejandro Arano Tenado, y yo, bueno, más bien junto con el doctor Amaury Sarano Lázaro, vamos a dar esta parte, esta sección del diplomado, las veces anterior hablamos de estructura cristalina, hablamos de cerámicos, ahorita vamos a hablar de lo que son los polvos, nos vamos a enfocar principalmente en los polvos metálicos, es decir, en materiales metálicos. Una pequeña introducción, bueno, ¿de qué nos sirve tener materiales en polvo? ¿De qué nos sirve esta forma en polvo? Bueno, es que es una ventaja muy importante porque se pueden fabricar una gran variedad de geometrías con estos materiales en polvo, es muy útil para hacer piezas que por otras técnicas o con otros medios son complicadas, además de que el desperdicio del material es prácticamente nada, realmente podemos aprovechar al menos un 95% de la materia prima, lo cual es muy útil al momento de aminorar costos, además de que con estas técnicas, bueno, con el uso de polvos metálicos, tenemos un control más apropiado de la porosidad, se pueden fabricar filtros, es útil también para lesiones, a veces son un poquito más, que tienen que ser muy, muy controladas, además de que se tiene una rápida solidificación. ¿Cuáles son las desventajas de utilizar la fabricación o los polvos metálicos? Bueno, en algunas ocasiones resulta un tanto costoso, hay que decirlo, y además de que tenemos una alta relación superficie a volumen. Este es un término que lo voy a dejar hacia ahorita, porque lo vamos a manejar a lo largo de la presentación, me gustaría introducirlo más adelante, pero se los voy presentando para que tengamos en cuenta eso. Básicamente, relación superficie-volumen es un cociente que me indica, o más bien que relaciona tanto la superficie como el volumen de los polvos. Bueno, en general de superficies, pero es más relevante para polvos. Vamos a hablar más de eso a continuación. Vamos a hablar entonces de lo que es básicamente todo el proceso. Aquí tenemos esta parte que son métodos de preparación. Este es como un previo, porque de aquí vamos a obtener justamente los materiales en su forma de fuego. Después se van a mezclar. En esta parte usamos lo que son lubricantes cerámicos. Bueno, no cerámicos, más bien lubricantes orgánicos, perdón, que son como parafinas. Más adelante vamos a mencionar un poquito eso. Luego tenemos la parte de la compactación. Vamos a, a todo esto lo vamos a tratar adelante con más calma. La sinterización, que básicamente es un tratamiento, un tratamiento térmico que se les debe hacer o que es recomendable hacerse a los, a los materiales en polvo, porque esto va a favorecer algunas de sus propiedades, como vamos a ver. Y aquí hasta abajo coloqué tratamientos secundarios, porque no siempre son necesarios, pero en ocasiones se iban a cabo. En esta presentación me parece que no vamos a tocar mucho esa parte, pero sí tenemos que estar conscientes de que existen tratamientos secundarios para los cerámicos. Antes de entrar de lleno a tema, pues unas aplicaciones que me gustaría mencionar. Dependiendo del metal, por ejemplo, tenemos cobre, hierro, susteno. Para los automóviles es para, digamos, engranajes, para tubos conectores, para esas que les llaman cojinetes, ¿no? Todos estos instrumentos, pues se pueden fabricar a partir de esos metales, en la industria automotriz, en la industria de las turbinas de gas. Se pueden usar esterilaciones de níquel para los discos de turbina, por ejemplo, en tratamientos térmicos, normalmente se utilizan molibdeno o tungceno para elementos de horno. En cuanto a lubricación, normalmente utilizamos cobre, hierro y zinc, principalmente para sellos abrasivos. En el caso de manejo de herramientas, pues tenemos un ceno molibdeno manganeso, que se usan para estas partes que se han mandado. Sponche se refiere a, básicamente son como picos metálicos, son como una especie de, 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 digamos, unas pequeñas lancitas metálicas. A ver si encuentro una imagen. Y en general herramientas, ¿no? Mientras que incluso también tienen aplicaciones en la parte ortodoncia, ¿no? En la parte dental, que involucran sobre todo el oro y la plata y la más común, que son las amalgadas. Ahora, ¿cómo se producen los polvos? Eh, lo que decíamos anteriormente, ¿no? Antes de todo esto que estaba en el esquema, tenemos que producir el polvo. Y una de las maneras de hacerlo a gran escala es con atomización y en este, en esta volante se utiliza agua. Básicamente lo que tenemos es un material termoresistente, un material que resiste a altas temperaturas, y vamos a encontrar aquí nuestro material fundido. Entonces resulta todavía porque tiene que ser un material resistente a la temperatura, ¿no? Tiene que soportar esta energía térmica de nuestro metal fundido. Este metal se va a pasar a través de un tubo y va a ser impulsado justamente con chorros de agua. Chorros de agua a alta presión. Y el material entonces se va a dispersar hasta alcanzar la parte inferior del recipiente donde se va a depositar el polvo metálico con residuos de, propiamente de agua. Eh, la presión que se utiliza para el chorro de agua, normalmente ronda entre los 5 y los 20 megapascales. Se obtienen tamaños eh, alrededor del 95 por ciento de menores a 150 micrómetros. La forma es irregular. Realmente muchas veces se trata esta forma esférica, sin embargo por esta técnica las formas son más bien irregulares y hay que tener cuidado. Normalmente se tiene que recurrir a procesos de reducción. ¿Por qué? Porque la, el polvo metálico pues es propenso a oxidarse fácilmente debido a esta energía superficial tan alta que tiene por esta relación que mencionábamos de superficie-volumen. Entonces, bueno, y aparte está involucrado el agua, ¿no? El agua que puede actuar como un oxidante. Es por ello que se deben recurrir a procesos posteriores como es el de reducción para obtener realmente el metal y no un óxido metálico. Un análogo o una alternativa a esta producción pues es la atomización pero con gas. ¿Qué va a cambiar ahora? Pues principalmente eso, ¿no? Que en vez de usar agua vamos a usar un gas. Realmente el proceso es muy similar, si no es que casi idéntico, excepto obviamente por el uso del gas. Y aquí en la imagen no aparece realmente reflejado, pero este tubo, esta sección que se conoce como cámara de recolección, tiene que ser mucho más grande que la sección que vimos en la atomización con agua. ¿Por qué? Porque la tasa de enfriamiento va a ser mucho menor. Obviamente enfría más rápido un fluido como el agua, un fluido que digamos que tiene una mayor cohesión. En el caso del gas pues tenemos que las moléculas es una menor cohesión, por lo tanto enfriar mucho menos, ¿no? El tamaño de partícula que se obtiene es inversamente proporcional al cuadrado de la velocidad del gas, es decir, que nosotros podemos manipular este tamaño con la velocidad que utilizamos para para, para digamos, expeler estas partículas. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, argón, que normalmente se usa con una velocidad de 100 metros sobre segundo, vamos a tener una atmósfera inerte y eso nos va a favorecer para evitar tener reacciones indeseables como propiamente vimos que una de ellas es la oxidación. La oxidación es básicamente la, el proceso que más lata nos va a dar en el caso de la fabricación de óxidos metálicos, aunque no es el único. ¿Cuáles son las desventajas de usar tanto gas como agua? Bueno, es que necesitamos un material refractario, propiamente un material que aguante muy altas temperaturas y no siempre es fácil ni económico. Además de que tenemos o podemos tener atrapamiento de argón. A diferencia de, por ejemplo, el oxígeno, el argón no, no difunde o al menos no con tanta facilidad a través del medio en el que se encuentra. Esto nos puede llevar a crear como bolsas de este gas y además de cierta porosidad vamos a tener un material que sea un poquito tal vez menos resistente debido a que tenemos este atrapamiento en nuestra estructura final. Análogo a tanto la atomización por agua como por gas tenemos lo que es la atomización centrífuga que básicamente es un equipo como este y se utiliza para polvos, bueno, lo hacen con polvos para estructuras altamente compactadas. De todo esto, que todo es importante, quisiera destacar esta parte de aquí porque en esta parte es donde se va a encontrar una barra, la barra que tiene que ser de composición conocida. ¿Por qué? Porque esa barra se va a hacer rotar entre diez mil y doce, entre diez mil y veinte mil revoluciones por minuto. Pero no solamente va a estar rotando, sino que además se va a calentar de manera tal que es esta barra la que va a sufrir una fundición en la parte final de la misma y al estar girando pues se van a liberar estas partículas, ¿no? Estas partículas de nuestro metal con ya la composición conocida, pero además se va a evitar el contacto con otros materiales, con lo cual vamos a obtener pues este polvo de manera más este, más limpia y pues sin menos reacciones adversas. Este es especialmente útil, por ejemplo, para aleaciones de titánico. Además de esos métodos, tenemos otra manera de producir polvos, como por ejemplo, es justamente reducción ya de óxidos metálicos y uno de ellos es el proceso O'Hagnas. Y aquí, por favor, disculpen mi pronunciación. Creo que se pronuncia O'Hagnas. Básicamente este proceso va a ser parte del uso de magnetita. La magnetita es un mineral que entre sus compuestos pues tiene este óxido de hierro y además utiliza coca, que principalmente tiene carbono y lo que es la caliza o la piedra caliza, básicamente carbonato de calcio, con un calentamiento alrededor de mil doscientos, de mil doscientos sesenta grados centígrados. ¿Por qué se utiliza carbono? Bueno, lo que queremos en esta parte es quitar todo lo que sea posible en cuanto a la cantidad de oxígeno presente en este mineral para dejar propiamente al hierro sol y la caliza se utiliza para eliminar cualquier otra impureza que pudiera haber, impurezas como por ejemplo de sulfuro. Al final de este proceso se obtiene una conversión de noventa y seis por ciento, es decir, se tiene una gran cantidad del hierro, hierro metálico, con solamente unas pequeñas trazas de carbono y de oxígeno. Pero además después se lleva a cabo un tratamiento térmico a ochocientos setenta grados centígrados en atmósfera de amónico y esto es para disminuir todavía más la cantidad de oxígeno alrededor de punto uno por ciento o punto cero uno por ciento, es decir, prácticamente nada. Con eso nos aseguramos o evitamos o al menos disminuimos en la medida de lo posible la aparición de estas reacciones de oxidación. Ahora aquí del calentamiento a mil doscientos setenta grados no parece mucho, pero quiero destacar que este proceso toma días. Entonces es un calentamiento que se toma unos cuantos días, no es como de una hora o dos horas. Pero también tenemos otra otra parte y es con el uso del proceso Pyron, me parece que es Pyron, la pronunciación, donde en este caso se requiere Mil-Skane, eso es este del inglés, realmente es una magnetita que también contiene un óxido de hierro, pero que también contiene hematita, otro óxido de hierro. Como podemos ver ahí, las relaciones estequiométricas pues nos van a indicar que el átomo de hierro en estos compuestos tendrá diferentes estados de oxidación. Y lo primero que hacemos es oxidar con aire a novecientos ochenta grados centígrados. Esto parecería un poco contradictorio, ¿no? O sea, cómo vas a oxidar algo que quieres reducir, ¿no? Nosotros queremos un metal, no un óxido metálico. Bueno, la oxidación es importante en esta etapa porque lo que queremos es tener que todo el hierro esté en el mismo estado de oxidación, lo cual se alcanza después de este proceso, y una vez entonces que ya todo tiene el mismo estado de oxidación, se reduce, en este caso con una atmósfera de hidrógeno, con lo que se obtiene el hierro metálico y como residuos únicamente agua. Aquí los tamaños que se manejan son de ciento ochenta micrómetros, son tamaños bastante pequeños, y es especialmente útil para la fabricación de turceno, níquel y molimdeno. Otra manera de producir polvos es con electrólisis, con estos, estas en las electrolíticas, ¿no? Pero aquí es importante tener bien caracterizadas las condiciones, tanto de composición, como de temperatura, como de densidad de corriente, ya que pues esto nos va a afectar de alguna u otra manera a nuestro proceso. Muy útil para obtener manganeso y cromo, sin embargo, el que más se obtiene por esta manera es el cobre, a partir del sulfato de cobre, en una reacción que se lleva a cabo en el cátodo. El cátodo, recordemos que en la celda electroquímica es donde se producen las reacciones de reducción. Una vez que se obtiene el cobre, pues hay que llevarlo por un proceso de lavado y filtrado, no simplemente se deja así, se tiene que llevar a cabo, y después se tiene que secar en el horno, pues porque como hay agua presente, pues es mejor eliminar este líquido, para evitar igualmente las reacciones adversas, y en este caso me parece que el porcentaje está alrededor del 96%, es decir, también los rendimientos muy altos. Se pueden obtener también estos probos por medio de pulverización, o lo que se conoce como extricción, me parece que es la traducción, en inglés es extricción, algo así me parece. Y aquí lo que se busca es la dimensión del tamaño de materiales sólidos, pero básicamente es a la fuerza, no es por impactos, es por golpes. El más conocido es el que tenemos en medio, en la imagen, es este, que usa un molino que tiene bolitas endurecidas. Básicamente colocamos nuestro metal ahí, y lo que hacemos es girarlo. Al girarlo, el metal impacta no solo con las paredes del cilindro, también va a ser aplastado y machucado por las bolitas que estén dentro del mismo cilindro. Y no solamente ocurre eso, también tenemos estas dos variantes, ¿no? Por ejemplo, las de mandíbula, que básicamente es como una especie de exprimidor, nada más que en vez de tener una forma circular, una forma cónica, lo que tenemos son formas planas, y lo que se hace es simplemente apretar para obtener el polvo. Y también tenemos, por ejemplo, la de impacto, ¿no? En este caso, con esta configuración de impacto, lo que se hace es que se incide la sustancia de interés, el metal, se hace girar esta, digamos, este como engranaje, y básicamente por impacto se va desintegrando nuestro material a tamaños menores, donde normalmente se obtienen tamaños menores a 10 micrómetros. Sin embargo, pues no es todo es tan sencillo, ¿no? También tenemos algunas desventajas, como por ejemplo, la contaminación, la contaminación tanto por transferencia y como por oxidación. Por oxidación, pues no nos resulta desconocido, hemos estado hablando de esto a lo largo de la presentación, la presencia de oxígeno, ya con eso tenemos esta fuerte tendencia a la oxidación, pero por transferencia se refiere a que como realmente estamos impactando con metales, con aceros, con lo que sea que tengamos para la formación de estas partículas por pulverización, pues quiera que no pueden quedar partículas, ¿no? De otros materiales ahí, y al momento de hacer el polvo, pues puede que estén presentes en la forma final. Ahora, para la producción de polvos también se puede usar la pulverización por corriente fría. En este caso, si usamos corriente fría, tenemos un metal granulado a corrientes de presión que normalmente se manejan a 6.9 megapascales, donde se utiliza una expansión adiabática del flujo supersónico, es decir, no hay intercambio de calor. A diferencia de la pulverización, como vimos en el caso anterior, aquí utilizamos un blanco del mismo material a pulverizar, es decir, nosotros tenemos un material que es un óxido de hierro, nosotros lo hacemos impactar con algo que está, que es, o que al menos está recubierto de óxido de hierro, con el fin de evitar esta contaminación que mencionábamos anteriormente. Además, se trabaja por debajo de la temperatura ambiente, es decir, tanto, tanto con las corrientes de presión, como, como en general el proceso no tiene, o no necesita de calentamiento, entonces eso nos va a ayudar a evitar favorecer procesos de oxidación. Y además, si se utiliza un gas inerte, pues nos aseguramos de tener una atmósfera que no va a interferir en el resultado final. Especialmente es útil para la formación de tuxteno y molibdeno. Ahora, ¿cuáles son las características que nos interesan en un polvo? Pues principalmente es el tamaño de la partícula y la distribución. Estos son parámetros muy importantes que incluso vamos a ver cuando hablemos de suspensiones, obviamente en otro contexto, pero el tamaño de partícula es muy importante. Distribución, ¿a qué se refiere? Como vimos, o como tal vez recordaremos de estadística, nosotros podemos tener una distribución, por ejemplo, de probabilidad. Aquí lo que tenemos es una distribución de tamaños, es decir, debido a la naturaleza de la técnica y de los polvos, pues no vamos a obtener siempre el mismo tamaño, aunque usemos la misma técnica. Vamos a obtener distintos tamaños, obviamente habrá tamaños más probables, por eso se tiene una distribución, pero a final de cuentas vamos a tener varios tamaños posibles. Ahora, la forma. Normalmente trabajamos o tratamos estos polvos como si fueran esferas, no siempre son así. El área superficial, el área superficial es muy importante, ¿no? Aquí ya voy a empezar a introducir el término. Área superficial, básicamente es, ¿qué tan tarea tengo comparada con el volumen? Entre más pequeño sea un material, por ejemplo, un polvo, obviamente, pues voy a tener una menor área, pero más superficie, ¿no? Entonces va a ser un material que sea más activo y más reactivo. Esto ocurre a estas escalas que yo considero mesoscópicas, pero si nos vamos a escalas micro o nanoscópicas, a veces nanomateriales, también los efectos de las superficies son muy importantes. El flujo del polvo básicamente es que tanto se, digamos que se desplaza. Un polvo no es un fluido, entonces no podemos decir que fluye, pero a final de cuentas tiene cierto movimiento, ¿no? Por lo pequeño que es. Entonces esto va a inferir de alguna u otra manera en el reciclado final. Y la densidad del polvo. De aquí antes de empezar a hablar de densidad como tal, quisiera mencionar que tenemos la aparente y la de golpe. La aparente consiste en tomar una cierta fracción de volumen y con eso se calcula una cierta densidad, ¿no? Dependerá del método que se tenga. Por otro lado, del golpe se calcula cuando se coloca el polvo en un recipiente y se le dan pequeños golpecitos, ¿no? En inglés es tapping, es decir, están pegándole y así se calcula esa densidad. Todo esto para obtener un parámetro muy importante y muy representativo que se conoce como el grado de densificación. Es un indicativo de la compresividad del polvo y está representado con esta ecuación, donde D0 propiamente es el grado de densificación y entre más grande sea ese grado, más fácil es compactar ese polvo para obtener un material altamente denso, que es lo que muchas veces nos interesa. Dependrá de la aplicación, pero normalmente se busca obtener materiales densos. Donde ROA, pues es la densidad aparente, ya la mencionamos anteriormente, se usa esta porque es más sencilla de medir que la densidad por golpe, mientras que ROA es la densidad del conciliador, es decir, la densidad que ya tiene el material, como lo podemos encontrar, por ejemplo, en una barra. Aquí tenemos algunos ejemplos en esta tabla, comparando la densidad aparente, la densidad de golpe, la densidad total y el grado de densificación, donde vemos que es más fácil densificar o tener una densidad alta en el caso del cobre, sobre todo cuando es esférico. Ah, porque también aquí vemos que las formas incluyen, ¿no? No vemos que tenemos el cobre esférico, que el cobre regular, que el cobre no juega, ¿no? Vemos como la densidad, pues cae bastante, ¿no? Para un mismo material cuando tiene una forma diferente a otra. Y obviamente también la densificación será diferente a este, a si estamos, este, hablando, por ejemplo, de hierro, de aluminio, ¿no? Si es otra especie, pues, esta densificación también va a cambiar. Ahora, antes de pasar a la parte del sintetizado, este, quisiera mencionar lo que es la mezcla. En este caso, la mezcla va a hacerse con lo que decíamos, un lubricante, un aceite, es un orgánico ceroso. Aquí me confundí, dije cerámico, pero realmente ceroso. Nos referimos a una especie de parafina. Esto es porque nos va a ayudar a fluir, nos va a ayudar a que se acomode en el recipiente donde lo queramos y, pues, este, se pueda proceder de manera más eficiente a tener algo compactado. Pero normalmente utilizamos solamente alrededor del 1%, no tiene que ser tampoco mucho, porque si no vamos a tener problemas, este, problemas este, alternos, ¿no? Y a final de cuentas, el aceite se debe eliminar durante el sintetizado. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que prácticamente evitarlo para evitar también otras cosas que no queremos, ¿no? Al final. O sea, tanto nos va a servir como tanto que debemos quitarlo, porque si no, a final de cuentas, nos va a interrumpir. Ahora tenemos entonces, vamos a hablar de lo que es la compactación en frío. Para compactar en frío a una forma final y cercana, lo que se utilizan son moldes. Por ejemplo, tenemos en este caso la compactación de un polvo metálico y aquí lo que tenemos es, tenemos este moldecito, nosotros agregamos nuestra nuestra materia prima, nuestro polvo ya con su lubricante, y aquí ya hacemos una cierta presión. Una presión que va entre 150 y 900 megapascales. Una vez que se ha compactado, se retira y tenemos este, tenemos este, la pieza fina. Ahora, la densidad tiene que ser lo más uniforme posible, pero, pero este, normalmente esto es un poco complicado, ¿no? Porque, vamos a ver si aquí lo puse. Sí, miren, aquí está. Porque la compactación, este, la compactación, este, no se transmite uniformemente. Es decir, no este, no es un fluido. Realmente no se transmite como, por ejemplo, conocemos el principio de Pascal, ¿no? Que se transmite de igual magnitud por todo el fluido. En este caso no ocurre así. Por lo tanto, no vamos a obtener, digamos, que la misma densidad, la misma compactación que obtenemos en los bordes, a la que obtenemos en el centro. A veces se puede utilizar presión tanto por arriba, por abajo, para ayudar a esto, pero de todas maneras, la densidad de compactación en el centro sigue siendo, pues, un poquito, no tan buena como quisiéramos, ¿no? Y esta relación diámetro-longitud de los compactados se limita a un máximo de tres unidades. Esto ocurre porque, pues, tiene que haber un reordenamiento, ¿no? De las moléculas y, aparte, este, lo que se conoce como soldadura en frío, que básicamente es que se peguen, pero, pues, como está en frío, no es tan sencillo como cuando se lleva a cabo en calor, ¿no? Ahora, el enverducimiento por deformación asociada a la deformación plástica limita la densidad final. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que cuando tenemos una deformación plástica, como mencionamos anteriormente, y lo volvemos a comentar, cuando tenemos un caso elástico, tenemos un camino de ida y de vuelta, con lo cual obtenemos que el material, aunque sí sufre una cierta tensión, pues, puede regresar a su forma original. En el caso de la deformación plástica, esto no va a ocurrir. ¿A qué se refiere? A que el material puede que no se rompa, pero no va a regresar, es decir, va a quedar completamente deformado, y esto es algo que también puede ocurrir en los polvos, ¿no? Al usar este proceso, pues, si la deformación es plástica, vamos a tener una cierta deformación, ¿no? En la estructura final. Además de que los agregados de polvos mecánicamente están sellados, y esto mismo favorece, pues, las formas irregulares. Es decir, que no siempre vamos a tener la forma más adecuada o la que más deseamos. Pero, además de la compactación de un frío, no solamente podemos hacerla como se vio anteriormente en el equipo, o bueno, más bien en el esquema que teníamos el equipo, sino que también la podemos ver con compactación irostática o isostática en frío. Aquí lo que se va a hacer es tener nuestro polvo, que se va a introducir en un molde flexible, y va a estar rodado de un fluido. Vamos a ejercer una cierta presión, y como el fluido sí favorece la distribución, digamos, homogénea de presión, pues lo que vamos a tener es que se va a compactar de manera más adecuada, y se va a tener una densidad más uniforme. Además de que no va a haber pérdidas por fricción, o al menos van a estar minimizados. En este caso se puede usar tanto un líquido como un gas. Ahora, perdón, antes esto fue lo que es la compactación, ahora sí ya vamos a pasar a lo que es la etapa del sinterizado. En el sinterizado básicamente tenemos que aplicar calor. Este calor se va a aplicar al compactado para incrementar propiedades como la su fuerza, además de que se busca la reducción de la energía superficial. Obviamente al compactar, lo que vamos a hacer es disminuir la energía superficial, es decir, vamos a crear más área de contacto, más volumen, y por lo tanto también se va a disminuir la reactividad del material. Los átomos se mueven por difusión. Es similar a otros tipos de difusión, pero en este caso es atómica, tanto superficial como por volumen y en fronteras de gran. Y está descrito por esta ecuación, donde podemos ver que D es la difusión atómica, D0 es el factor de frecuencia, Q es la energía de activación, T es la temperatura absoluta y R es la constante universal de los gases. Ahora, ¿qué nos dice esto? Que la difusión atómica depende principalmente de la temperatura y de manera exponencial, es decir, que el cambio en la temperatura va a afectar significativamente esta difusión atómica. Por eso se utilizan los procesos térmicos. Ahora, la velocidad de sinterizado disminuye con el tiempo del proceso. Esto a lo mejor no parece muy obvio, pero si lo pensamos un poco tiene sentido. ¿Por qué? Porque digamos que lo que se llama fuerza directriz o la fuerza que propicia que ocurra este proceso, pues básicamente es esa alta energía superficial. Pero si nosotros estamos disminuyendo esa energía superficial, creando justamente más contacto entre átomos, lo que va a ocurrir es que cada vez esa energía va a ser menor, 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 y esa fuerza directriz pues va a ser cada vez menor y menor y menor. Entonces, entre mayor tiempo de sinterizado tengamos, la velocidad va a ser mucho menor. Y de hecho, en algunas ocasiones no se va a alcanzar la densidad que se tiene, por ejemplo, en el caso de del material como tal como placa, ¿no? Por ejemplo, si tenemos el caso del cobre, vemos que su densidad aquí es de 8.9 gramos o más centímetros cúbicos, pero por el proceso desinterizado, apenas llegamos a 8.2. Tal vez no está tan lejos, pero sí, a final de cuentas, no se alcanza la densidad que se tiene para el cobre, ¿no? Como tal. El calentado en la sinterización evapora el lubricante añadido. Esto es muy importante de destacar, se tiene que quitar este lubricante, es lo mejor para evitar este tipo de reacciones adversas, pero no basta con calentar, digamos que así nada más, porque al calentar debemos evitar la formación de carburos, es decir, no tenemos que descomponer el lubricante, tenemos que evaporar. Y si además nos pasamos y tenemos altas velocidades de calentamiento, es muy rápido, podemos favorecer algo que se conoce como distorsión térmica. Y en este caso, el material puede tener ciertos defectos que van a comprometer su estructura y también, obviamente, su desempeño. ¿Qué pasa? Que normalmente se manejan temperaturas entre el 60 y el 80% de la del punto de fusión de la especie, ¿no? Y vemos aquí tenemos una especie de representación como una especie de rampa, donde vemos que la primera parte corresponde a una liberación del lubricante, ya la parte del sintetizado se mantiene más, se mantiene constante, y el enfriamiento. El enfriamiento a veces no se destaca como tan, pero debe ser también un enfriamiento este, lento, el enfriamiento controlado, porque si igual, enfriamos de golpe, puede haber choques térmicos y se puede comprometer la estructura de nuestro material. Ahora, la atmósfera debe ser una atmósfera protegida, en este caso, una atmósfera reductora. ¿Por qué? Porque de nuevo, si nosotros tenemos una atmósfera que tenga oxígeno o que sea altamente oxidante, pues vamos a tener la formación de óxidos, ¿no? Y también eso puede comprometer nuestro desempeño. Disculpen, nuestro desempeño es nuestro material. Entonces, normalmente el calor que se utiliza para el sintetizado proviene de combustibles fósiles, de la quema de estos combustibles, por lo cual el 45% de estos compuestos son hidrogenados, y esto obviamente va a ayudar a mantener esta atmósfera reductora. Ahora, también podemos usar atmósferas basadas en nitrógeno, sabemos que el nitrógeno, pues, se considera hasta cierto punto inerte, y si se mezcla con ciertos hidrocarburos, se puede ayudar a mantener esta atmósfera reductora. Y lo que mencionaba ya, lo mencionamos anteriormente, pero lo del incremento controlado, para evitar lo que son la aparición de choques térmicos. En el caso de la compactación por calor, la compactación por calor es una alternativa a la compactación de un frío que vimos anteriormente, tanto por presión como por transferencia de presión en un fluido. Aquí lo que dice es que es similar, pero con calor, pues, básicamente, porque son los mismos instrumentos, realmente se utiliza casi la misma instrumentación. La diferencia es que como tenemos calor, pues, se va a favorecer esta, digamos, este movimiento de los átomos del polvo, este acomodo, y lo que vamos a obtener es una mejor densidad, sin modificar la capacidad de la prensa. Aquí, por ejemplo, no tengo que aplicar presión arriba y abajo. Aquí, simplemente con el calor, se puede obtener una densidad mucho más uniforme. Y ocasionalmente, el sinterizado ya no se requiere para esta etapa. Esta es a veces opcional. Muchas veces se prefiere el sinterizado porque, de todas maneras, con el sinterizado se favorece cierta, pues, ciertas, ciertos procesos que ayudan a que el material sea más resistente, ¿no? Pero, bueno, en ocasiones no es necesario y eso indicaría un ahorro en cuanto a costos de producción. Aquí, por ejemplo, tenemos que tener una producción, una compresión isostática, básicamente en calor. Lo que se tiene es un equipo como este. Aquí está un esquema muy bien representado. Aquí tenemos nuestro, nuestra pieza. En este caso, aquí vamos a introducir nuestro polvo. Esto va a estar acoplado a un termopar porque este se va a poder calentar. Aquí nos dice, ¿no? La pieza es un recipiente a presión de paredes gruesas que va a contener a su vez un horno donde se va a colocar el polvo. Y además esto se va a ajustar a una cámara de vacío, a temperatura, a una cámara de vacío flexible a presión y temperatura. Es decir, que va a permitir tanto intercambios de presión como de temperatura, obviamente, para obtener nuestra pieza final compactada. Y el que esté al vacío, pues nos va a evitar este tipo de cuestiones indeseadas, ¿no? De reacciones adversas, ¿no? Antes de pasar, es... Permítanme. Bueno, vamos a platicar de esto y ahorita si no me regreso. En el caso de la compactación en calor, normalmente se utiliza argón como gas. Lo mismo, preferimos una atmósfera inerte y se puede calentar hasta dos mil grados centígrados con una presión de 280 megapascales. Lo que decíamos es que aquí se puede tener una compresión y un esterizado a la vez. Entonces, el esterizado puede ser ya no necesario. Recalco que aquí depende, es ya mucho a criterio o también puede ser a nivel de producción. Y se utiliza mucho para relaciones tanto de titanio como de niña. Ahora, la compactación en calor, básicamente, aquí, disculpen, aquí se me fue, es un incremento de temperatura y presión que incrementan la fluencia de las partículas en la compactación. Lo que decíamos, ¿no? A mayor temperatura, pues, las partículas presentan un mayor movimiento y por lo tanto, de cierta manera pueden presentar un comportamiento como de fluido. No exactamente igual a un fluido, pero digamos un cierto movimiento y eso va a favorecer a la compactación. Sin embargo, aquí hay que destacar que la fluencia es prácticamente independiente del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener una cierta presión y una temperatura que vamos, este, bueno, vamos aumentando una temperatura conforme al tiempo, una cierta presión, vamos a incrementar también la presión, pero vemos que nosotros antes de alcanzar el máximo de temperatura puede que ya tengamos prácticamente todo el material compactado debido a que esta velocidad, pues, no depende del tiempo, ¿no? De hecho, aquí podemos ver que, este, incluso después de cierto tiempo ya no tiene mucho sentido porque ya la mayor parte del material está o estará compactado. La compactación en calor debe considerar algunas características de deformación, un estimado de la densidad inducida. La densidad inducida está representada en esta ecuación con de Y, es designada incluida por la fluencia, es decir, qué tan denso se va a volver mi material debido a la fluencia, obviamente debido a la temperatura, P es la presión de la compactación en calor, sigma F, el esfuerzo del flujo de polvo a la temperatura de la compactación en calor, y de cero la densidad total del material, la densidad del material como tal ya conformado. Esta difusión es térmicamente activada e involucra movimiento atómico, lo que decíamos, entre más temperatura haya, más está favorecido este movimiento atómico y más se puede alcanzar una densidad, una densidad más propia, ¿no? Una densidad más cercana a lo que nos gustaría obtener, obviamente en comparación con la densidad del material total. Ahora, antes de terminar con esta parte, me gustaría nada más comentar que las reacciones que se buscan evitar en este caso son, o más bien, los cuidados que hay que tener. Bueno, vamos a seguir porque creo que los cuidados se manejan más bien en esta parte, que es la última ya de esta sección, que se conoce como el moldeo por inyección de metales. Esta es una técnica que también me parece que vamos a ver en los siguientes bloques del diplomado, también me parece que aparece en un bloque posterior, pero básicamente lo que se hace aquí es mezclar el polvo con aglutinantes orgánicos termoplásticos. Termoplásticos, es decir, que no se descomponen con la temperatura. Aglutinantes, lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Como este efecto de la arena con el agua. Básicamente es como para tenerlos juntos. Aquí tenemos, por ejemplo, el polvo metálico con el aglutinante. Se van a mezclar, se granulan y obtenemos esto que viene siendo como nuestro precursor. Aquí lo que hacemos es pasarlo al molde de inyección. De hecho, este es un tratamiento muy parecido al que vimos en la parte de cerámicos. Bueno, también se usa para cerámicos, donde básicamente se le da la forma por presión al hacerla pasar a través de unos ciertos, pues digamos, orificios con la forma que deseamos obtener, la forma final. Y vamos a obtener este, digamos que esta primera forma de nuestra pieza, que vamos a tener que darle un tratamiento térmico también después, para obtener ya una pieza, pues, mucho más concreta. Y en este caso sí recurriremos al sinterizado, con lo cual ya obtendremos la pieza como tal terminada. La evaporación, este, bueno, más bien la parte donde nos hacemos del aglutinante es por evaporación, se puede hacer por evaporación o por extracción de solvente. En ese caso nos quedará justamente aquí esta parte, ¿no? Aquí nos estamos haciendo del aglutinante, ya nos queda esta parte aquí, como tal, la traducción literal sería parte café. Y el tiempo de remoción depende de la geometría, no para todas las geometrías va a ser igual, si la geometría es un poco más complicada, pues tal vez necesitamos un tiempo de remoción del solvente mayor. Si la geometría es muy simple y lo permite, pues entonces el tiempo de remoción será menor. El diámetro del polvo que se usa, bueno, se usa para este caso, son alrededor de 20 micrómetros. Y ahora aquí justamente en lo que estaba, en lo que me quería adelantar, pero es justamente esta parte, que hay que tener en cuenta que el manejo o de los materiales por modo de infección, obviamente de metales, pues tiene que ser extremadamente cuidadoso. ¿Por qué? Porque como ya mencionamos la alta relación superficie-volumen, lo que no es que yo tengo un material altamente reactivo. Es reactivo no solamente a que se oxide, sino que también se favorece hasta cierto punto el que se prenda, ¿no? Esta parte pirofóbica. ¿Por qué? Porque la oxidación propiamente es una relación exotérmica, es decir, libera energía. Entonces se está presente este peligro, ¿no? De que se puede inflamar. Además también es un material, pues muy pequeño, ¿no? Realmente en cuanto a escala es muy, muy pequeño. Entonces si no tenemos cuidado y lo respiramos, pues también nos puede causar cierto daño a nivel interno, ¿no? Del cuerpo. Sin embargo, la ventaja que tiene es que se pueden producir formas complejas, ¿no? Con una precisión asombrosa de sus dimensiones, una precisión muy buena y algo que llama mucho la atención y por lo cual esta técnica es muy atractiva, pues es que la densidad del material es de más del 99%, ¿no? O sea, prácticamente podemos obtener la densidad que tendría una barra final del material. Es un, es una buena noticia, sabemos que en algunos casos como los mismos anteriormente no se puede alcanzar, estamos cerca, pero no se alcanza la densidad que tendría, como por ejemplo una barra, ¿no? Del mismo material, por ejemplo el caso del cobre. Pero por esta técnica nos aproximamos muchísimo más, con lo cual las aplicaciones, pues son mucho más, se pueden usar para, para aplicaciones mucho más precisas. Y en esta parte concluimos con la presentación que corresponde a los polvos. Entonces, pues no me queda más que agradecerles su atención. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, o desean externar en alguna cuestión, pues con mucho gusto aquí se les invita a participar. Yo quedo atento sus órdenes, y de nuevo les agradezco la atención prestada. Gracias. 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 Gracias.